Los símbolos más nobles, reino, pobres, justicia, libertad, a veces entienden nuestra fantasía aterida y rutinaria, y ponen en camino al cuerpo y al espíritu, y nos unifican como el fuego ardiendo en el riesgo, donde se disuelven las cadenas. Una atracción de eternidad nos mueve hacia adelante, atravesando de absoluto el instante y la tarea.